Atención Atención en el campo de fútbol en el fútbol un besoble un besoble un besoble un besoble un besoble Bueno, pues... El primer equipo fue muy difícil y estamos aquí con excelentes fanoscas que todavía están y están muy bien ¿Cómo estás disfrutando? ¿Has nervioso? Sí, sí, pero... ...pero que siempre se puede lograr. No se puede ver. Tengo que tener 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 mejor. Y para poder mantener el equipo. ¡Hace tu tiempo!